70% de los hospitales en Venezuela tienen acceso intermitente al agua, 10% no tienen acceso, en especial en el interior del país, afirmó la doctora Kathleen Page de la Universidad Johns Hopkins durante su presentación en el evento de la ONU, denominado Ayudando a Venezuela para Enfrentar una Emergencia Humanitaria en Medio de la Pandemia de COVID-19. En muchos casos, incluso la sala de emergencias tuvo que rechazar a personas que se encontraban en estado crítico porque no había agua para las operaciones básicas del hospital. Fallas del sistema de salud ya existentes acentuadas durante la pandemia, aseguró Lou Charbonneau de Human Rights Watch, quien reconoció la importancia del acuerdo entre el oficialismo y la oposición para permitir la entrada de asistencia humanitaria por medio de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, Charbonneau hizo un llamado al secretario general de la ONU y líderes mundiales con influencia en el gobierno de Nicolás Maduro. Deberían presionarlos para que abran las puertas de Venezuela a una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU que llegue al interior del país, específicamente al permitir un acceso total al programa mundial de alimentos de la ONU y sus socios. Garantizando así el acceso a nivel nacional y evitando la politización de la asistencia, según José Singer, embajador de la República Dominicana ante la ONU. Una respuesta basada en las realidades propias sobre el terreno y basadas en evaluaciones independientes con el presupuesto apropiado será crucial para asistir a Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.